Hola, voy a hacer un video rápido, no nada más para desahogarme, para platicarles y aconsejarlos en mi experiencia propia en este tema que es el amor y desamor y esas cosas así que comencemos son las 2 de la mañana con 2 minutos cuando estoy empezando a grabar este video así que vamos a darle reprisa para dormirnos ya porque ya tengo un poco de sueño así que yo lo, suave, Justin Bieber, One Direction el primer punto es, si tú eres de las personas que el 14 de febrero se agüita porque estás solo, se agüita quiere decir que se siente mal, se aflige, se entristece o se enoja o esas cosas porque la pasas solo o algo así déjame decirte que es un día cualquiera el 14 de febrero es un día más en la semana es un día más en el mes, un día más en el año es un día más en la vida, no pasa nada especial de hecho hay países que ni siquiera lo celebran y si lo celebran es tal vez el 25 de septiembre entonces es cualquier día otra cosa es porque es un día porque es un día cuando aprovechan para expresar el amor y eso a los seres queridos y a los no tanto decirles cosas así yo pienso que está mal porque tienes 364 días más o 365 días dependiendo del año para decir eso mismo puedes decirlo diario y no pasa nada más bien es mejor que esperar un día al año no es por decir nada pero que tal si el próximo año ya no llegaste a ese día tú no sabes cuándo vas a dejar de vivir y lo digo por experiencias propias así que es mejor decirlo al momento y no esperar un día al año o dos que es navidad o tres cuando es año nuevo puedes decirlo diario y así te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a hacer sentir mejor a las personas ¿qué les quieres decir? porque a nadie le cae mal que alguien le diga te quiero o te aprecio o te amo así que aprovecha eso otra cosa ¿para qué gastan tanto dinero en un regalo de San Valentín? en San Valentín un peluche en San Valentín te cuesta 800 pesos cuando al siguiente día lo puedes comprar en 200 pesos principalmente ¿para qué gastar y demostrar el amor de esa manera? lo puedes demostrar con otras cosas diciéndole tan solo con que le digas te quiero o te amo o con que la abraces y la beses o lo beses y lo abraces dependiendo el caso créeme que eso eso vale más que un peluche o un cojín o una tablet o cualquier cosa una laptop una pc un yolo no sé el punto es si realmente quieres demostrarlo de corazón no gastes en cosas materiales tú puedes demostrarlo diciéndolo y ya así de fácil y créeme que aparte de que te ahorras una una un dinero se siente más se siente más cuando alguien te lo dice a que te den una cosa es como de mira amor te compré un cojín nuevo verde y peludo espero con eso te muestre todo lo que te amo ay amor muchas gracias siempre quise eso nunca he querido que me digas que me quieres o me amas siempre quise un cojín peludo verde no no es así un punto es si estás solo y realmente quieres estar con alguien o o tú crees que necesitas estar con alguien esa persona va a llegar a tu puerta bueno eso es lo que me han dicho a mí tengo un año esperando eso así que vamos a ver qué tanto a lo mejor tarda un año o tres años o hasta que me muera y nunca he llegado pero comúnmente hace esa frase el amor llega a tu puerta no literalmente no es como que oh rayos tengo tantas ganas de un amor pero no sé dónde conseguirlos no creo que aparezca de pronto en la puerta hola quién podrá ser no creo que sea el amor que ha llegado a mi puerta soy el amor que llegó a tu puerta literal no no es así así que tú tranquilo o tranquila no salgas a la calle buscando quién puede ser tu próxima pareja si realmente alguien va a llegar para ti va a llegar solo o sola espero conmigo no se tarde tanto porque ya tiene un año y pues no ha llegado así que no estoy desesperado por por tener una novia así de o sea puedo tranquilamente estar y no o sea yo no le que chingos quiero una pinche novia o sea el sol está bien el pinche sol ay pinche sol ay uff ay no quiero novia bueno el amor va a llegar a tu puerta tú esperalo y va a llegar ok no me di cuenta de que la cámara se paró de grabar pero está bien así el video es más corto y dejo los temas para el próximo video va a haber una segunda parte supongo entonces espero te haya gustado este video y dale like suscríbete mandalo favoritos y por favor recomiendanos si es que te gustó y si no pues también para que lo vean y a ver si ellos si les gustan chao